Robando luz a la noche Arte de compañía Vivo desde que te fuiste Ciego por ti Que yo día Si yo le da El hombre a morir Y a pensar Y se fue cedando Y el tanto llorar Yo no tengo a nadie Que seque mi llanto Ya no tengo a aquella A quien quise tanto Busco en las terrenas En mi amargura Solo de las sombras Tiene tu figura Todas son grotescas que estás perdidas Así las consigue Mis sueños perdidas Parece decir Que no sufra tanto Ella estás muy lejos Que estás esperando Que vaya a encontrarte Donde no hay tinieblas Para poderme Donde no hay tinieblas Donde no hay tinieblas Donde no hay tinieblas Para poder verte Y se que es mi llanto Que un hombre a morir La tristeza Opa Que no hay tinieblas